Escuchando radio Dando para el santo No escuchan tu iglesia Y en nuestra vida Tenemos la virtud de la madura Tenemos la madera madura Como nos vamos a dar De la historia de Dios La tarde de los dos años Pero en las noches Me interjo una ficha de Rafael Dime, feino, como eres Tengo un café de la liga Sin el link de los mojos, como eres Mujeres de tu lado Me interjo a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!